Llevaba varias partidas esta noche jugando con un grupo de personas y me toca un monstruo, Toy Factory. Ya sabéis, turno de Boxiboo. ¡Muy buenas tardes chicos y ya estáis! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Project Playtime. Espero vuestros likes, dale un me gusta, suscríbete si no lo estás para más contenido de Project Playtime. Lo dicho, llevaba varias partidas jugando con un mismo grupo de gente y ya les tenía fichados, ya les tenía calados. No era un grupo especialmente bueno. Como vais a ver en la pantalla, no tenían habilidades salvo un par de jugadores. Eso normalmente te puede hacer pensar que no son buenos o que no llevan mucho tiempo jugando. O puede ser que estén jugando en otro ordenador y se les haya reivindicado con personalidad. ¿Por qué lo digo? Porque algunos de ellos, pese a no tener habilidades, no eran malos. Sabían jugar. Antes de continuar, un saludo especial a Achi, que le veis ahí como superviviente. Ha estado jugando varias partidas, le ha tocado dos veces monstruo y ha ganado las dos. Yo lo siento, pero a veces es imposible carrilear a los supervivientes que van contigo. Es difícil, es difícil jugar a este juego cuando te toca superviviente y tienes un monstruo que sabe jugar. Porque aunque hagan puzzles, aunque salven de vez en cuando, aunque fíjate, fíjate Achi, fíjate Achi. Por favor, la salvada troll, no me la hagas así. No me la hagas así que así no te he enseñado yo. No me puedes seguir porque te voy a ver. Y le sale. Lo que pasa que su amigo, su aliado, aprovecha a la salvada. Bueno, la cuestión es que es muy difícil carrilar partidas tú solo. Mínimo debe haber dos o tres personas, más bien tres, que sepan jugar y eso engloba. Hacer puzzles a una velocidad, no fallando, saber salvar sin que el monstruo te esté viendo y poder esquivar al monstruo temporalmente. Si no cumples esos requisitos, el monstruo tiene mucho porcentaje para ganar la partida. Y así lo vais a ver. Estoy jugando contra seis en la Toy Factory. Un mapa oscuro, un mapa tétrico, un mapa de una fábrica abandonada. Pero es que Voxiboo es mucho Voxiboo. Y no solo eso, sino que una sola persona o dos solos no pueden carelear a un equipo entero que a veces no hace ni pulgas. Y lo vais a ver en las estadísticas al terminar la partida. Que no, así no se puede ganar. Yo sé que hay gente que... Que no se puede. Ya lo hemos discutido muchas veces. Lo hemos hablado mucho en la cajita de comentarios que os gusta escribir y me encanta responderos. Y si la gente no se le empareja con personas de su nivel, es prácticamente imposible. O acierto, Hachi, otra vez, la salvada troll que no te ha salido, que no lo has conseguido. Consejo. Vamos a hacer vídeos didácticos de vez en cuando. Fíjate el salto este, no tiene sentido. Vídeos didácticos. Si sois monstruos y estáis empezando, cuando llevéis a alguien, daos la vuelta. Mirad a vuestro alrededor. Por favor, os pueden estar siguiendo. Y queréis que os sigan. No lo sé, eh. Tener cuidado. Bueno. Va a pasar un bug dentro de unos minutos un poco raro. Habéis visto que hemos dejado a Hachi en esa trampilla, ¿no? Bueno, pues luego lo vais a ver y lo vais a entender. Bueno, fíjate este salto. Si es que ese salto no tiene sentido. Mami lo Lex lo puede hacer, sí. Pero Mami lo puede hacer, ni lo pienses. Bueno, la partida además es una locura de uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. No doy tregua. No cedo. Y se convierte en una pasada de partida. Aquí hay un lugar para salvar que ya he visto en alguna partida. Y es justo detrás de la trampilla. ¿Veis que está salvando ahí a alguien? Pues ahí se puede salvar y el monstruo en teoría no te puede dar. Se va a salvar con el brazo. Y ahora vais a ver que encierro a este y rápidamente pillo al otro para que no vuelva a hacer la salvada. Le metemos prácticamente directo al pozo y llega el momento. Escucho que están haciendo puzzles. Siempre estoy intentando escuchar. A veces te pierdes un poco. También intento mirar siempre el mapa para ver si están salvando, para ver si están fallando, etc. Y aquí vais a ver, vais a ver. Bueno, primero me encargo de este pobre incauto que estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Y veo que hay alguien haciendo un pulpo desde ahí arriba. Con asegura. Le pillamos y es nuestro amigo Kehachi. Que si veis en el menú de jugadores está muerto. Pero no, es un bug. Primera vez que veo ese bug. Y digo, mira, yo lo siento. Eres suscriptor. Yo te quiero mucho. Pero yo, si se me mete algo entre ceja y ceja, lo persigo hasta la muerte. Y no lo hace mal. Es que no lo hace mal. Pero Voxibu en este mapa es imparable. Ya lo decíamos, metemos a Hachi nuevamente en el pozo y ahora sí pierde su tercera y última vida. Y la persona que más estaba controlando de todos los supervivientes, pues es aniquilado. Bueno, este parece que no sabe cerrar puertas, pero sí, lo hace bastante bien. Y ya os podéis hacer una idea que quedan 5 vivos. Quedan 5 vivos todavía. ¿Y cuántos minutos quedan de gameplay? Para que os hagáis una idea de la locura de partido que me marco. Sobre todo este final trepidante en el que voy echando una. Parezco una chimenea. Voxibu Caja Fuerte es una chimenea. Bueno, fíjate este salto y esta ganchada. Este gancho es tremendo. Es que es muy versátil. Es que saber del mapa, más o menos. Escuchar sonidos. Y moverte con Voxibu hace que este mapa te lo controles a muerte. Un consejo para jugar en contra de lo que yo estoy haciendo. Escuchar y estar quietos. ¿Por qué? Porque si haces puzzles mientras escuchas a Voxibu, eso probablemente significa que Voxibu te esté escuchando hacer un puzzle. Y vas a ver que estás por la zona. Es un consejo raro, ¿no? Porque los sonidos todavía no están depurados en este juego. Y escuchas al monstruo desde la otra punta del mapa. Pero lo que realmente si está cerca lo escuchas más cerca. Y aquí ya los dos pobres ingenuos que quedan. Solo pueden dejar suerte. ¡Qué locura de partida! En 7 minutos acabamos con 6 supervivientes. Algunos de ellos sabiendo jugar. Y ahora en cuanto la pantalla se me desbugue, os pongo las estadísticas para que veáis. Y volvamos a comentar el tema de los carrileos. Fíjate que hay dos que no han hecho ni un puzzle. Uno que ha hecho solo un puzzle. Y en cuanto a salvadas, sí. La gente parece que sabe salvar. Pero no solo hay que salvar, chicos. También hay que hacer puzzles. ¡Que no me hacéis puzzles! Hacerme puzzles. Y nada, chicos. Pues espero que os haya gustado muchísimo la partida. El gameplay. Yo lo he disfrutado un montón. Me encanta que haya suscriptores jugando. Coincidir con gente. Es cierto que no se puede coincidir con todos por el tema de los servidores. Que yo creo que están divididos por países. Pero bueno. Si os ha gustado, espero vuestros likes. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en más vídeos de Proxy. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!